Por ahí cuenta una leyenda que en el rancho de Canadá Se mataron tres mujeres quedan por amor rivales Se llevan de puñaladas a la gente los barmanales En causa de desarmueles cuando Valdez se llamaba Al ángel por separado le dejé aquelas amadas Pero a ninguna querida amaba que las engañaban La bolita era de Torca, de Monteflor, Madené Es de la fermilla rosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a santo parqué Fue en canalla en Villaseja Fio que por allí pasaba Y oían gritos de mujeres cuando la noche llenaba Eran aquellas difundas que las trebundas penadas Un santo al dedo a su trono, para pedirle perdón Hacían regaladas sus oraciones, con todo su corazón Y que nadie ha de pensarlo Allá murió en el canteo La lujita era de Zorca, de Monteflor, Maré Y este grande, Villa Rosa, la más brava de las tres Desde que yo pierdo la vida Antes que a tantos baldes ¡Gracias!